Pero Angie, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que haces esto? Ya me tienes harta, ya me cansé de ti ¿Dónde vas? ¡Toma cosas! ¿Qué estuviste, Angie? Quiero que te largues ahora mismo de mi casa Pero, ¿qué voy a hacer yo? Mira mi condición ¿Qué le voy a dar de comer a mi hija? ¿Y tú crees que a mí eso me importa? Ella es tu hija, no la mía Por mí ustedes se pueden morir de hambre Angie, dame una semana Dame una semana nomás, yo tengo que cobrar una plata de un bono Y ahí veo qué hago Querido, si tú supieras que esa plata ya la cobré yo ¿Qué, Angie? ¿Y este tipo qué hace aquí? Claro, mira, te lo presento Él es Pablo Y él sí es un hombre de verdad No como tú No lo estás viendo, bien vestido Ay, hasta parece modelo sacado de revista Y gracias a él es que yo estoy como una princesa Y bueno, ya escucharon Se largan de aquí Señor, y usted no tiene corazón Así nos vota de la casa Pues sí, así los voto de la casa Porque ustedes no tienen ni dónde caerse muertos A ver flaco, ¿qué es tan difícil de entender? Chao, ¿te vas? ¿te vas? Ya está, chao Angie, no, gaje de esto ¿Te vas o te saco? No hago esto Tú como que no entiendes Quiero que te largues de la casa Muévete ¿Qué esperas para largarte de aquí? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Bueno, mi amor Papá, mientras que yo esté contigo Nada de eso te va a pasar Está bien, mi amor Vámonos Haciendo Sonora Sonora Yo Solo Que Romina bonita, ¿qué tienes? Te noto triste Papá, estoy cansada Tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Yo creo que Tengo unas moneditas, mi amor Mírame, con esto vamos a comer algo ¡Papá! ¡Presta acá! ¿Pero qué te pasa? ¡Debuéreme mi dinero! ¿O qué? ¿No has escuchado decir Que las cosas no son del dueño Sino de quién las necesita Señor, danos nuestras monedas ¡No le voy a dar nada! ¡Pero mal! ¡No se van aquí! ¿Qué te pasa? ¡Lárgate de aquí! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡O que no pueden! ¡No puedes! ¡No puedes! Mi amor, no te preocupes Yo no tengo hambre Pero Jamás voy a dejar que pases una noche sin comer No me importa, papá Vamos Vamos Mi amor En serio te quiero pedir perdón Tú te mereces todo en este mundo Todo, absolutamente todo Y Mírame como te tengo En situación de calle Papá Soy una niña muy inteligente Espérame aquí Ya vengo Pero ¿Dónde vas? La verdad que está muy buena esta sopa Pero Ya me llené La voy a dejar nomás Será delicioso Tú siempre Cuidándote Y como tú sabes Que yo entreno mucho Y ahorita estoy en una temporada Papi Solamente me voy a comer Esta parte de acá El resto es mucho carbohidrato Claro Pero es más Sabes que ya me llené Sí, yo también me llené Estuvo muy buena Pero Ay, sí Pero bueno Creo que queda ahí Ahí ¿Y tú tienes que reparar ahí? Pelando la comida Que no se va a respetar Como siempre esa gente de la calle No deja comer a gusto a uno Así se me quita hasta el gusto Señor y señorita Véganle un poco de comida Mi papito y yo No tenemos nada de comer Mi amor De verdad ¿Quisieras un poquito? Bueno Está bien La verdad es que yo me llené Y ya no quiero Ya estoy esto de más Pero voy a hacer algo, ¿ya? Esperemos un momento ¿Lo tenías de verdad? Anda Recójala Ahí está toda la comida para ti Señor y señorita ¿Por qué hacemos así conmigo? Y yo solo quería un poquito de comida ¿Sabes qué? Hagamos algo Hagamos algo No, el otro restaurante Sí Eso me gusta Niña, apresa tu mano Te voy a dar una moneda ¡Guardia! 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 ¡Guardia ¡Guardia! Se me quiere llevar mi teléfono ¿Qué es lo que sucede aquí en mi negocio, ah? ¿Qué desorden es esto? Se me quiere llevar mi teléfono, señor Soy mentira ¡Guardia! Ya querida A ver, tranquilos No se preocupen Que yo arreglo esto En este instante Tomen asiento, por favor Dios mío Dios mío Dios mío ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Detente! ¡Alto ahí! ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, niña! ¡Detente! ¿Dónde está? ¿Dónde está el celular que te robaste? ¿Qué? ¿De qué hablas? Mira, si eres incapaz de coger algo No, no A esta niña reportaron un robo Un celular que ella se llevó Una niña con vestido amarillo, así Yo no me robé nada Si ves, ella no se cogió nada ¿O le ves algo en la mano? Y es que sí, hermano La energía eléctrica nos ha salido muy elevada Sí Vamos a tener que ir a esa entrada A poner una queja Mira ¿Qué? Lo que le hace esa autoridad A esa pequeña y a su papá No, no puede ser ¡Oye! Métete con alguien de tu tamaño Lo siento, lo siento ¿Qué le quieres hacer? Reportaron un robo Y la niña cumple con las características que me dijeron Pero, ¿y entonces qué es lo que dices que se ha llevado? Un celular ¿Y tú crees que una niña de este tamaño va a agarrar un celular? Pero sé que el país está como está Ya mejor retírate de aquí Sí, vete de aquí Sí, bro Me faltaba En serio, muchas gracias ¿Te encuentras bien? Sí, pequeña ¿Qué, qué, qué es lo que pasó? Nada Mi papá y yo estamos aquí en la calle No tenemos nada para comer Sí, mismo, tranquila Ya vamos a conseguir algo No, han pasado muchas cosas Y, bueno, asumo por la silla Que tienes ciertas complicaciones ¿Ya comieron? Pues no, la verdad que no Pero en eso estoy Por lo menos para mi hija Porque Ella lo necesita más Yo creo que no puedes andar con una niña así por la calle Y También nosotros somos trabajadores Pero podemos compartir algo con ustedes Y aunque sea que Que se queden con nosotros por unos días Hasta ver a dónde se acomodan ¿Qué les parece? ¿En serio? Sí Sí, aunque sea por mi hija No se preocupen por mí Pero ella sí lo necesita Igual entre hombres también tenemos que ayudarnos Claro que sí Vamos a venderte la mano Vamos Ya vas a comer Si gustas, yo lo llevo Sí Vamos, pequeña Mira, vos sabés que no te va a faltar nada conmigo ¿Sabés? Auto, viajes, lo que quieras Vamos a recorrer a Argentina Pero fumen, fumen más caro que no, fumen más caro Yo te lo doy, bebé ¿Qué quiero? Yo mi amor Sí, todo para vos Ay, qué felicidad Ya por fin encontré trabajo Ya con esto Pablo se va a poner muy feliz Porque tal como él quería Va a llegar dinero a la casa ¿Qué querés lo fumo mañana? Ya saco los pasajes Los saco ahora ¿Sabés? Pero de verdad Se le decimos un destino ¡Pablo! ¡Pablo! Pablo, ¿me puedes explicar qué haces con esta? ¡Con esta blanda risada! Salí de acá, nena Mira, tres cosas te voy a decir Primero Me voy a quedar con Jocelyn Como vos no quiero saber nada Porque es más linda que vos Segundo Porque es mejor persona que vos ¿Vos tenés que me voy a quedar con vos? Que echaste al pobre hombre Hombre, es capaz Con la niña Que no tenía nada Pero Estás loca Mira Y otra cosa De mi casa Te largás No quiero saber más nada ¿Eh? ¿Y qué pasó, querida? Te comieron la lengua los ratones Ahí está el camino Te puedes ir Ahora, Pablito Es todito mío Vamos, vamos ¿Se te quedó bien? Se te quiso Vamos a casa Que seguro la dejó toda limpia Vamos a estrenarla Vamos a estrenarla Vamos a estrenarla Vamos a estrenar la casa ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer? Johan ¿No crees que ha llegado el momento En el que tú también Te valgas por ti mismo? Aquí no eres una carga para nosotros Pero te queremos ver también Caminando Y que todo eso que le quieres Dar a tu hija Comprarle las cosas Lo logres trabajando junto a nosotros Tienes razón, Johan Ha sido mucho el tiempo Y nosotros tenemos la fe Y la esperanza De que tú lo logres Pero ¿y si no puedo? Tienes que sacar eso de tu mente Todo eso no te está dejando avanzar Inténtalo una vez más Date una oportunidad, Johan Creemos en ti Papá, tú puedes hacerlo Sabe, mi amor Todo por ti Vamos, Johan Vamos, Johan Vamos Vamos, papá Hazlo Vamos, Johan Ten fe en ti Tú puedes Vamos Vamos Levántate de allí, Johan Levántate ¿Ves? Vamos Lo estás logrando, Johan Vamos Vamos, Johan Tú puedes, Johan Dale Una vez más Vamos Vamos Un intento más Tú puedes, Johan Vamos, papá Todas te podemos apoyar Todas te estamos apoyando Sigue, sigue Sigue No puedo Tú puedes Hazlo por mí Tú eres mi superhéroe No puedo Vamos, Johan Levántate de allí Vamos, Johan Tú puedes Tu hija Es tu fuerza Es tu motivación Vamos Vamos Arriba Lo estás logrando, Johan Arriba, Johan Apoya la pierna Eso Eso Esa es la manera Vamos, Johan Arriba Tú puedes Tú puedes Vamos, Johan Está en ti creerlo Tú puedes Vamos, Johan Vamos Vamos de nuevo Esta es la oportunidad Esta es la Esta es la real Vamos Sí De pie Sigue, sigue De pie De pie Sí puedo Sí puedes Mi amor, sí pude Vamos Entérázate Ponte recto Párate bien Enfrenta al mundo Sí, sí Eso Sí, sí pude Sí puedo Déjalo Déjalo Que sí puede Mi amor Lo logró Sí Ahora avanza Vamos Da el primer paso Avanza Tú puedes, Johan Eso Con fuerza Mantente fuerte Ahora sí Ahora sí Mi amor Vamos a ser muy felices Muchas gracias A ustedes también Johan Pero ¿Quién es esa mujer? Sí ¿Y qué hace aquí? ¿Qué quiere? Ella es la mujer De mi papá Ella fue la que Nos votó De la casa No digas esas cosas Mi niña Johan Johan No tienes idea De cómo yo los estaba Buscando a ustedes dos Porque yo quiero Que me perdones Y que me perdones Tú Mi amor Créeme que yo Me equivoqué En las decisiones Que tomé Pero Ese hombre No era bueno Para mí Incluso me dejó Por otra mujer Y me dejó De la nada Me quitó todo Y yo trabajaba Para él Y a él no le importó Eso Pero Pero en cambio Tú Tú siempre Has sido buena Persona conmigo Y No sigas Angie Lo que tú nos hiciste No tiene perdón Y lo que te haya pasado No me interesa ya Eso quiere decir Que no me perdonas No Retírate de aquí Y tú mi niña Tú me perdonas Te perdono Porque los niños No guardamos Rencor En nuestro corazón Muchas gracias Creo que Creo que ya con esto Ya Ya me voy De nuevo Perdón por todo Chao Yo creo que Esa persona Sí merece Tu perdón Además Yo creo que Debes de perdonarla Porque Si llegó hasta acá Es por algo Si tú no perdonas No te va a ser bien Tienes que sacar Ese rencor De tu corazón Como dijo tu hija Solo así Vas a poder ser feliz Pero Y todo lo que me hizo Tú sabrás Tú Tú eres el que Puedes decir que Es mío Pero Angie 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 No te vayas Angie No te vayas No te vayas No te vayas Sí te perdono Te perdono No sabes la falta que me hacía Y créeme Y créeme que yo Todo lo que te dije De que Tú no servías Para nada De que eras un estorbo Era mentira Porque Porque simplemente Yo tenía que tener Más paciencia contigo Y es todo Pero Pero yo a ti Te amo Johan Yo Yo creo que ya estás listo Junto a tu hija Ya están listos para Para volver al hogar Muchas gracias En serio Muchas gracias A ti también Gracias por su apoyo Espero seas muy feliz Bueno Vamos Vamos amor Venga Chao En la vida Nos vamos a encontrar Con pocas O muchas oportunidades Esas oportunidades En el amor Pues casi no hay Es por eso Que debes de ser Buen esposo Buena esposa Buena pareja Indiscutiblemente Las cosas En el amor No son fáciles Pero como lo digo Desde este momento Las oportunidades Se ganan Y tú mismo Eres quien las hace aparecer Es por eso Para que reflexiones Que te traigo Estas historias reales Hechas con el corazón Tu amigo Que tanto te quiere Aquí en Camarita Videos Asm چensas reales Amé O